¿Sabías que el oso polar distribuye el peso de su cuerpo para evitar caer a través de una fina capa de hielo? Los osos polares son expertos en sobrevivir en condiciones extremadamente frías. Su pelaje grueso y denso, junto con una capa de grasa debajo de la piel, que puede llegar a medir hasta 11 centímetros de espesor, los ayuda a mantener el calor corporal. Los osos polares son los carnívoros terrestres más grandes del mundo. Los machos son más grandes y pueden pesar tanto como dos autos pequeños juntos. El cambio climático está afectando a los osos polares. El hielo del mar se está derritiendo y eso hace que sea más difícil para ellos encontrar comida y moverse. Por eso, están en peligro de desaparecer.